En el día de hoy os traigo algo súper interesante, y es que ya sabéis que la blockchain por defecto es pública. Todo el mundo puede saber lo que estás haciendo, qué activos tienes en tu billetera, dónde los estás mandando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si te digo que una empresa esté desarrollando una L2 que lo que te permite hacer es encriptar ciertos tokens para ocultarlos dentro de la red? A mí, sinceramente, esto me gusta muchísimo porque, literalmente, gran parte de mi patrimonio lo tengo en cripto, así que está muy bien saber cómo y cuándo ocultar estos saldos. Así pues, muy atento porque se viene un vídeo muy interesante, me presento, soy Jordi del canal de JordiInCriptoLan, y si te parece, empezamos ya de ya con el vídeo de hoy. Y bueno, aquí tenéis la página oficial de esta capa 2, como podéis ver se llama DOP, Data Ownership Protocol. Esta capa 2, evidentemente, como ya te he dicho antes, lo que nos permite hacer es ocultar saldos encima de la red de ETH. Es por esta razón que decimos que es una capa de privacidad encima de la mainnet, ¿vale? Esta capa 2 está construida con la tecnología Zero Knowledge. Ya sabéis que tenemos distintos tipos de rollups encima de ETH. Tenemos los Optimistic, tenemos los Zero Knowledge. Y pues muchas veces hemos dicho que consideramos que los ZK Rollups son el futuro, así que me gusta que esta gente construya con esta tecnología. Como podéis ver, nosotros ya podemos empezar a trastear con lo que es DOP, pero de momento no en mainnet, sino que en testnet. Lo bueno es que esta testnet está incentivada. Esta gente va a tener un token, así que tan solo completando 4 tareas, literalmente lo veréis en vídeo, y trataremos pues menos de 10 minutos, podéis ser elegibles a una Hydro. Pero ya sabéis que en este caso a mí me gusta más la tecnología, lo que nos permite hacer. ¿Por qué? Ostras, lo de ocultar saldos es algo tremendo. Y más, viendo la última narrativa del tema on-chain que todo el mundo está rastreando aquí, está rastreando allá. Incluso se están creando marketplaces de información donde distintas personas pueden solicitar investigaciones. Y la Corea está volviendo totalmente loca. Y pues, oye, este tipo de soluciones vienen pues genial para almacenar de alguna manera más opaca lo que tenemos nosotros en balances, ¿vale? Además, también algunas cosillas interesantes que he encontrado por ahí es que esta gente tiene una vinculación especial con los de Binance, ¿vale? Han recibido una financiación de 25 millones y además son colaboradores especiales o sponsors especiales en algunos de estos eventos. Y os preguntaréis, ¿y esto qué significa? Pues, oye, Binance es la empresa más grande del sector cripto y, ostras, a la gente que sponsoriza Binance en sus eventos, pues como entenderéis, tienen que pasar un proceso de filtro muy importante para exponerse ahí. Insisto, esto no significa nada, pero es algo que a mí personalmente me llama la atención. Como te he dicho antes, hoy nos vamos a centrar en la tecnología porque es lo que realmente a mí me parece más interesante. De todas formas, ya que participamos en la testnet y ya que podemos ser potenciales beneficiarios de un airdrop, pues vamos a ver qué tal están los tokenomics, qué podemos sacarnos con estas actividades tan sencillas que veréis a continuación. Pues nada, mira, aquí tenemos una gráfica donde podemos ver los porcentajes para cada uno de los participantes dentro de este ecosistema de DOP. Fíjate que tenemos un 1% destinado para estos usuarios que participamos en la testnet. Es por esta razón que yo ya de ya os voy a decir, oye, no te vas a forrar con esta testnet, pero me gusta muchísimo el tema de usar tecnología nueva que realmente sea funcional en tu día a día dentro del mundo cripto, ¿vale? Después tenemos una parte importante para la Private Sale, para el tema del Launchpad, Liquidity, en fin. Esto pues ya os lo podéis leer vosotros mismos porque si vais aquí y pincháis encima de White Paper, podéis acceder a estos documentos y leerlos con más detrimiento. De todas formas, una cosa que me gusta es que gran parte de estos tokens que se distribuyen entre Advisors, el Core Team, bla, 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 pues tienen un bloqueo y un bloqueo bastante, bastante importante. Y es que en la gran mayoría de casos dura más de dos años y esto es una barbaridad. Además también aquí si bajamos un poquitín tenemos pues el Supply Schedule y está sinceramente muy bien. Básicamente porque la inflación no es muy descarada, no tenemos pues incrementos en Supply muy bruscos y además también coinciden las fechas en posibles escenarios altamente alcistas. Ya sabéis que muchas veces la inflación en escenarios alcistas pues no suele ser una métrica a valorar. De todas formas, fíjate que están incorporando algunas cositas interesantes que hacen del token DOP algo más interesante a nivel de inversión ya que tendrá mecanismos de quema en fees y después mecanismos de buyback. Es decir, el propio equipo estará recomprando sus propios tokens para revalorizarlos en precios. Y os preguntaréis ¿para qué sirve este token DOP? Pues básicamente y como en muchos casos en estas L2 pues va a servir para gobernanza, para decidir el futuro de dicha capa 2. Después también evidentemente para pagar las transaction fees dentro de esta capa. y después también para tener accesos a ciertas características especiales dentro de esta red. Algo que no os había comentado pero también me resulta muy interesante es que no solo vamos a poder ocultar balance sino que también podemos ocultar NFTs. Fíjate que estos son los distintos estándares que por defecto y desde sus inicios pues se podrán ocultar pero seguramente pues pronto podremos ver cómo se pueden bloquear accesos a inscriptions y a otros modelos que irán saliendo seguramente durante este próximo bullrun. Así pues habiendo comentado ya estas cositas, habiendo hecho ya esta introducción vamos a por la tecnología que es realmente lo más interesante. Vamos a darle clic donde pone Explore Testnet y la vamos a completar paso a paso para que no te pierdas nada. Lo primero que tenemos que hacer básicamente es pinchar aquí donde pone que hemos leído los términos y condiciones y tal y ya pues por defecto nos piden un correo básicamente para notificarte de las últimas noticias sobre este proyecto. Lo veo pues interesante. Si no también lo que podéis hacer es poner un correo falso, seguirlos directamente en Twitter y ya os olvidáis de todo. Como podéis ver en pantalla este es su cuenta oficial. Si queréis saber incluso más información podéis pinchar aquí encima del linktree ¿vale? Y podéis acceder pues directamente pues a sus telegrams privados para preguntar o directamente al telegram de announcement si crees que con Twitter no te vas a enterar de las movidas nuevas que vayan sacando. Ya veréis que el paso a paso de la testnet es súper sencillo. Lo que tenemos que hacer básicamente es pinchar en el botoncito de Explore Testnet y después le damos a que hemos leído términos y condiciones. Después ponemos un correo que puede ser alguno aleatorio. Es básicamente para que nosotros como usuarios podamos recibir información sobre las últimas novedades del proyecto. Después le damos a crear una nueva cuenta en la cual tendremos que agregar una contraseña. Os recomiendo que hagáis esto antes de importar una cuenta que ya tengáis y que ya tenga fondos ¿vale? Es muchísimo mejor. Después nos van a dar las 12 palabras que evidentemente no vais a ver para temas de seguridad y después tendréis que ordenarlas. En plan te darán pues 12 palabras y las tendrás que ir pinchando en su respectivo orden. Cuando termines le das a OK I'm done y podrás proceder con los siguientes pasos. Le damos a Continue, le damos a Done. Aquí pues fíjate que también nos dan la clave privada por si queremos importarla en nuestro metamask que es al final pues la piedra con la cual interactuaremos con esta testnet. Después nos vuelven a pedir otra vez la contraseña para ingresar a la testnet. Le damos a Unlock y después le damos a Start. Abrimos el metamask y verás lo sencillo que es esto. Pinchas encima de pues tus wallets, le das a Add Account, pinchamos aquí, le damos a Importar Cuenta. Aquí haces el Copy Paste de la clave privada, le das a Importar y listo, acá listo. Ya lo tenemos todo preparado así que le damos a Done y podemos continuar. Para la gente que quiera saber cómo se importa una clave privada en Rabi, tranquilos. Os lo enseño muy rápido, nos vamos aquí arriba, le damos al más, le damos a Import Private Key, hacemos el Copy Paste, le damos a Confirmar y pues ya tenemos esto listo. Lo podemos renombrar para que ponga DOP, le damos a Done y ya estamos donde estábamos antes con Metamask. Perfecto, una vez aquí pues podemos ver un panel con el progreso que hemos hecho de la testnet, en este caso pues cero pasos de siete así que vamos a completarlos. Y bueno, empecemos pues por el primero. Lo que tenemos que hacer básicamente es registrarnos con nuestro Twitter y seguirlos. Así que pinchamos encima del loguito de Twitter, le damos a Authorize App. Ojo que estamos dando muchos permisos, ahora os voy a enseñar pues a borrar estos permisos. Le damos a Follow DOP on Twitter y nada, yo ya lo seguí así que le doy a Unfollow, le doy a Follow de nuevo para que reconozca pues que ya los estoy siguiendo. Le doy aquí donde pone I have followed on X, le damos a Done. Y pues nada, este primer paso completado y ya nos sale pues que hemos hecho un 14% de la testnet. Si creemos que estamos comprometiendo nuestra cuenta con los permisos que les hemos dado, podemos irnos aquí donde tenemos el botontito de More, le damos a Settings and Support, le damos a Settings and Privacy, le damos aquí donde pone Security and Account Access y le damos ahí donde pone Apps and Sessions. Pinchamos donde pone Connected Apps y aquí pues podéis ver que ya tenemos a Data Ownership Protocol, así que podemos pinchar encima, darle donde pone Revocar Permisos. Y pues nada, esta gente ya no tiene acceso a nuestros datos y nuestra información dentro de Twitter, vaya. Como podéis ver, este primer paso ya lo hemos podido completar, ya nos dan pues este primer 14% de la testnet completado y pues podemos continuar con la parte del reclamo de tokens de Sepolia ETH, con los cuales vamos a pagar las transacciones en esta red de prueba. Así que muy sencillo, pinchamos encima donde pone Claim y pues nada, como siempre nos saldrán los pop-ups de Metamask donde firmaremos las transacciones y listo. Es normal que usando una testnet pues tengamos ciertos problemas. De hecho yo hoy no lo estoy pudiendo realizar en vivo y es por esta razón que estáis viendo pues una grabación de otro compañero que también lo ha probado. En la descripción también te voy a dejar un enlace para que veas un documento de resolución de dudas por si tienes cualquier problema, sepas cómo solucionarlo. Si no, pues como siempre, en temas de testnets, farming, de airdrops, etcétera, si no funciona hoy, te esperas a mañana que seguramente pues el problema ya se habrá solventado. Al cabo de unos segunditos ya tendremos pues este IZEN billetera así que podremos continuar con el siguiente de los pasos que básicamente es el de encriptar activos. Para ello lo que tendremos que hacer antes es solicitar en la testnet también algunos de estos tokens. Lo único que tendrías que hacer básicamente es irte a la sección donde pone Claim Testnet Assets, selecciones el activo que quieres tomar, selecciones la cantidad y pues ya está. Le das a Claim y pues te llegan a tu billetera. Luego en esta parte de encriptación seleccionas pues el token que quieres pues ocultar, que es básicamente el motivo de este vídeo, ocultar tokens dentro de la blockchain, dentro de, en este caso, la capa 2 de DOP. Le damos a Encriptar y listo. Después le daremos a Confirmar. Como siempre pues nos saldrá el pop-up de Metamask para poder firmar la transacción. Le daremos a Next. Incluso podemos pues limitar el número de tokens a los que DOP tiene acceso. Aprobamos el uso de los tokens, después confirmamos la transacción y pues nos esperamos hasta que estos tokens se encripten correctamente. Fíjate que ya nos sale que han sido encriptados de manera satisfactoria, así que podemos seguir con la testnet. Vamos a por el paso número 6, que básicamente consiste en desencriptar estos tokens. Lo que haremos básicamente es pinchar donde pone Select Encrypted Tokens, seleccionamos pues los tokens que tenemos encriptados y queremos enviar. Escribimos la cantidad de tokens encriptados, insisto, que queremos enviar. En este caso pues seleccionamos USDC y después le damos a Send para realizar el envío. Aquí podemos pues poner nuestra billetera, poner otra billetera, esto da completamente igual. Le damos a Confirmar y pues podremos emitir esta transacción. Esto sí, si le enviáis estos tokens encriptados a otra persona, pues esta otra persona para poder ver los saldos tendrá también que acceder a través de DOP. Para desencriptarlos, pues muy sencillo, pinchamos en Decrypt, seleccionamos pues los tokens que queremos desencriptar. En este caso pues volvemos a tener el USDC por aquí. Escribimos la cantidad de tokens que queremos pues desbloquear. Escribimos la contraseña, procedemos, firmamos en nuestro Metamask y pues ya estos tokens que previamente estaban ocultos en la red nuevamente volverán a ser públicos. Y de esta manera pues los desencriptamos. Y es que fíjate lo sencillo que es todo. Lo encriptas en nada, un par de clics. Incluso puedes enviar activos o NFTs encriptados a distintas billeteras también en un par de clics. Sin que nadie sepa que estás enviando y después, si en algún momento los quieres desencriptar por la razón que sea, completas este proceso que te demora 10 segundos y ya los vuelves a tener listos en billetera para utilizarlos para lo que los necesites. Así pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que esta tecnología te haya molado. Sí insisto, es cierto que estando en testnet muchas veces puede dar problemas, pero quería enseñaros esto porque realmente me parece muy, porque que muy top. Por supuesto tendréis un enlace en la descripción para acceder a este testnet de mi parte. Y así pues también ayudáis al canal y como siempre pues os pido este me gusta que tan poco os cuesta y tanto ayuda. Además también ya sabes que te puedes suscribir y puedes activar la campanita por si quieres saber pues cuando hemos colgado contenido nuevo en el canal. Y por aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo sobre DeFi, sobre cripto y sobre iDrops. Por mi parte esto es todo, soy Jordi y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.